Y aquí en Automundo tenemos a alguien que se nos ha ido, Luis Muñoz, el paisa, o mejor dicho, el paisita. Piloto huancaino, muy querido por todos en el Automóvil Club Peruano, el Club Decano del Automovilismo, un gran animador del Gran Premio Nacional de Carretera Los Caminos del Inca. El paisita en su última carrera el año pasado subió al podio, porque así era Luis Muñoz, un piloto que siempre iba a fondo. Que Dios te tenga en su santa gloria paisita, nuestro más sentido pésame para toda su familia, de parte de nosotros, el mundo automovilístico. Automundo. Construimos una gran amistad paisita, sé que estás en el cielo con los angelitos y cuidándonos desde allá, ¿no? Conversamos con Anthony. Dios quiera que se dé lo que estamos pensando. Te vamos a extrañar mucho, paisita. Un abrazo hasta el cielo. Y bueno, verás los resultados y nos cuidarás desde allá. Un saludo, paisito, hasta la eternidad. Realmente me invitó a participar con él en 2019, pero no se logró por tema, por tema de trabajo mío. Pero bueno, realmente me siento, no sé, no tengo ni palabra, cómo decirlo, de mi amigo paisita Muñoz, pero realmente me siento doloroso. Una vez estábamos en una carrera, me había quedado botado en la punta de un cerro, no le pedí su ayuda, él frenó, me puso su soga, me jaló y pude continuar mi carrera. Esa clase de persona era Lucho Muñoz. Se ayudaba desinteresadamente. En el Gran Premio Nacional de Carretera Caminaninca, coche a la vista. Ahí está el huancayro, el paisita. Luis Antonio Muñoz Borras, rumbo a la bendita bandera cuadros. Esa bendita bandera cuadros que siempre buscó en cada competencia. Ahora va rumbo al Podium Eterno.